qué tal amigos aquí estoy nuevamente con otro gameplay como están bros espero que estén muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual estoy en el servidor de hip voy a probar un nuevo minifuego llamado bueno se llama survival games sólo que es una beta recuerdo que primero entraba mucho aquí pero nada más habían como tres minijuegos habían o tres o cuatro tres o cuatro minijuegos y bueno pues eran los únicos que había pero ahora han añadido pues no sé cuánto tiempo llevará esto aquí porque como dije hace un buen tiempo no entró aquí últimamente me aburren los servidores porque hay mucho chetero güey ese es el lío o sea hay mucho cheto por ahí entonces o sea gente con hacks gente que no sabe jugar entonces eso es lo que me aburre pero en fin quiero probar este nuevo este juego de aquí a ver qué tal va así que nos vamos vamos a probarlo es por cierto antes de unirme quiero ver si hay más minijuegos tenemos de rom vale vale bueno no sé cómo me vaya a ir bro mi primera partida y estoy re manco pero vamos a darle vamos a darle una en solos porque sólo es mejor cuánta gente se puede unir a esta partida 24 se pueden unir 24 vale vamos a practicar aquí mis skills porque me han dicho que el que dé cinco mil puños por segundo es el ganador de aquí cinco mil puños cinco mil clicasos cinco mil clicasos madre mía cuantos cuantos hay 24 jugadores uy me gusta esto porque uno se mete normalmente a los otros el que como es que se llaman los otros los de laibobat te metes a los fuegos del hambre de laibobat y de verdad que o sea estos son los cofres vale mira qué punta qué pinta tienen los cofres no se pueden abrir mientras otro lo haya abierto ahí no me dejaron nada esta gente pues ya me van a matarlo ya me van a matarlo no puede ser no no tengo casi nada a ver equipe de los pantalones ponte pantalones para morir con pantalones dígame que me dejaron algo no está ya la gente con full ya la gente está full maya y yo nada y yo con unos pantalones bro ya 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 no somos invenciles ya me van a matar bro alguien viene por mí no vengan a por mí please estoy re no creo que viene un man por mí no sé voy a acabar antes de que venga por mí voy a a darle oye crack esa ya tiene diámonos bien bien acabé con uno acabé con uno ya puedo morir en paz bien bien agarramos esto alguien viene o dios mío o dios mío o dios mío chico bueno ya puedo morir en paz bro como dije o sea ya he hecho dos kills eso es suficiente para morir feliz o sea primer partida güey primer partida y haciendo buenas kills me agrada me agrada la luz y esta gente bien al que me podrían ofrecer pues nada mucho no veo otro veo otra vez si me mata o le mato lo el que el que gana el mejor que gane el mejor bro que me gusta no me gusta porque estoy debil no viene por mí no viene por mí el hombre bien bien por favor no vengan no vengan no vengan no vengan no vengan no que estoy debil oh my god hay un hombre por allí también Creo que me van a matar, bro Creo que me van a matar Dios mío, comemos Viene, viene a por mí, viene a por mí el hombre Uy, estoy re débil, en este momento no me conviene un combate Así que vamos a Una retirada estratégica Una retirada estratégica Mientras nos recuperamos, tengo tres kills encima Oh, Dios mío Ah, creo que lo hice bien, puedo morir en paz, bro Sigue, me sigue Siguiendo, no sé Me sigue persiguiendo, este es el límite Vale En el momento no tenemos a nadie Vamos a equiparnos esto, que hace más daño Hacha, cinco, y esto hace cinco Ambas hacen cinco de daño Entonces, no sé, creo que debería jugarle mejor con la espada Voy a jugarle mejor con la espada, yo creo Lo bueno de la espada es que tiene como más Más impulso, eso es lo bueno Eh, a ver O sea, los mando a volar más lejos Bueno, vamos a hacerle, chicos Ya estoy recuperado A ver, comidita, please Tengo arco, ¿no? Yo no me acuerdo si tengo arco aquí A ver, tontería Tontería No viene nadie, ¿cierto? A ver, botamos 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 No, esto no botamos Ese hueso no sé para qué sirve ¿Será que puedo comer huesos aquí? Estaría genial Bro, casi no tengo nada Hermano, estamos jodidos A ver, creo que sí necesito ese arco que estaba aquí Y vuelvo y lo agarro Soy genial Ahí por ahí Pasa el arco Bien, bien, bien Adiós, pa' tu casa Ahí, men, no tengo comida Es lo que me preocupa Mira, tengo una sola manzana Es lo único que me acompaña en esta partida Una manzana Uy, un cobre No viene nadie, ¿cierto? Que no venga nadie, please Otra vez, más huesos ¿El peto? ¿Es peto de hierro? No, es peto de maya Ojalá me hubiera una espada de diamante Bro Necesito comida, hermano O sea, es lo que más necesito en estos momentos Esto ya lo abrí ¡Ey, comidita! Bien, bien, bien Buenísima Buenísima Uy, lo bueno es que no te da como tanta hambre Como en el, por ejemplo, el iBoat Me gusta cómo quedan los muertos Mira, mira, mira Las kills que cuando le hacen a alguien Una kill queda su cuerpo ahí tendido en el suelo Uy, veo un hombre por ahí Uy, por ahí se murió alguien Le ha matado Voy a jugármela Voy a jugármela, bro Lo ha matado no sé quién ¿Se murió solo? ¡Ey! Yo vi aquí Ese hombre se murió solo Se desmayó Le ha dado un infarto Nadie, nadie Hola, buenas O sea, yo no sé A mí me había parecido que alguien se había caído ahí No sé Como que yo creí que le había matado con un Le había metido un arcazo ahí brutal Y que por eso se murió Ven, ven, ven Comidita, comidita Nadie, nadie Aún No viene nada por mí Aún Uy, Dios mío Un full diamond Me la voy a jugar Me la voy a jugar, bro No me ha visto el full diamond No me ha visto Uy, está full diamond el hombre Te la estás jugando mucho, Wilmar Te la estás jugando mucho Te la estás jugando mucho Pero El que no arriesga no gana Siempre parece repro No me ha visto que le voy detrás No me ha visto Vamos Vamos No tiene espada de diamante, bro Tiene espada de diamante No, no podía No podía Por más de que le di Espadazos De verdad que no pude O sea No fui rival para Una espada de diamante Dios mío Pero debía haberlo dejado muy tocado Pienso yo Debía haberlo dejado muy tocado Ay, no puede ser He muerto Pero estuvo increíble la partida Ojalá me dieran una espada de diamante Bueno Ahora me he metido en una partida de duos A ver cómo nos van duos De pronto mi compañero Es repro Ojalá me toque un repro Y nos ayuda a ganar esto, bros Creo que no debería ir tanto a lo loco Como enfrentarme a un men así con todo full diamond Y yo con una simple armadurita ahí cutre Vamos a ver qué tenemos Pollito Vmm Pero, uy Ya hay gente con No puedo creerlo Ya hay gente con espadas de diamante Esta gente O sea Llega al lobby O sea Llega aquí Y ya con el Uy, se murió ya uno Dios mío Imagínense esto Cómo es de peligroso No, puede ser Pero en serio O sea, ya gente Ya con espada de diamante Y yo nada ¿Qué pasa? Ey, men ¿Dónde está mi compañero? Se me olvidó que esto era Duos Pero yo no veo a mi compañero Por ninguna parte Dame, dame una espada No, Dios mío Ya vienen a matarme Ya vienen a matarme No me maten, please No me matéis No me matéis Tened piedad de mí Tened piedad de mí Este es mi compañero, ¿no? ¿Qué onda? ¡Ah, este es mi compañero! Ah, qué onda, qué onda, qué onda Y qué bueno Ya, ah, bueno Qué bueno que tienes Uy, qué bueno crack Que tienes Voy, voy, voy Voy a darle apoyo al hombre No lo voy a dejar morir Oye, qué pez, men Vamos Muerto Muerto, bro Así se hace Vale, vale, vale Este hombre es re bueno No puedo dejarle morir Uy, compa No te metas con él No te metas con él Bien, bien, bien Uy, Dios mío Yo aquí dando palizas Con una espada de Con una espada de madera ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo, hermano? Bueno, pues hasta el momento No he visto que haya Cheteros aquí, ¿sabes? Es lo bueno A ver, vamos a equiparnos Esta galletita Bro, ¿para dónde cogemos? Uy No te metas con él Uy, con un arco Nos está golpeando este hombre Dios mío Esa espada de diamante De verdad Que hace un daño brutal Esa espada de mi compañero Hace un daño brutal Se nota que hace un daño brutal Tres kills Oh my god Oh my god, bro Estamos re bien Este compa es buenísimo Qué bueno que nos tocó un compa Porque si me hubiera tocado Una persona igual a O sea, si me hubiera tocado Un compañero igual a mí Ah, Dios mío Perdemos Te digo la verdad que perdemos A ver, hermano ¿Para dónde vamos? ¿Te sigo yo o me sigue? Uy, comida Gracias, bro Mira, por si ocupa Zarco No sé si ocupa Zarco Pero mira Ahí te doy esas flechas Bueno, ¿para dónde cogemos, bro? Vamos a seguir buscando gente No vamos a hacer esas cosas De campear aquí Hasta llegar a la final No, eso no se hace Así no se aprende nunca a jugar Eh, tenemos que ir a Buscar gente, bro Hay que aniquilar Todo lo que se mueva Todo lo que diga jugador A eso hay que eliminarlo Mi compañero ya va por ese lado A ver, ¿para dónde vas, bro? Yo tengo ya toda la armadura Me faltan solo los pantalones Dios mío Tengo una... Estoy en una partida sin pantalones Uy, mira Me encanta como mueren O sea, se ve muy épico eso Me faltan... Espera, esos no eran pantalones Creo que no Patalones, bien, bien, bien Al menos son unos de cuero Pero bueno, sirven, bro Sirven, hermano Uy, espera ¿Qué es eso? ¿Una oveja? ¿Una oveja? ¿Qué rayos? Eso es una vaca A ver, ¿qué pasa? ¡Oh, my God! Y me dieron manzanita ¡Ey, bro! Esto está nice Joder, es épico O sea, que hay animales Como que animales Así cantados Y si los golpeas Te dan... Te dan una sorpresita A ver, yo necesito más comida Más comida primeramente A ver, de botas, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien Nos ponemos estas de hierro ¿Dónde está mi compañero? Está arriba Segundo piso ¿Cuántos quedan vivos? Es que va mucha gente viva Diez vivos aún Muchísimos ¿Qué onda, compa? ¿Qué hay por aquí? Otra manzanita Una manzana encantada Bien, 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 bien Re bien Oye, compa No, se la voy a... Compa, bien Mira, mira Oye, una manzanita Toma Toma, bro Una manzanita de... De oro No me acuerdo qué habilidades Es la que da esta manzana Pero... Igual A ver Esto no se abre Ojalá yo tuviera una de diamante Va a estar los dos Full diamond No se abre esto Por lo que cuenta Quedan diez vivos O sea, cinco equipos aún Bueno, espérame Diez vivos Contándonos a nosotros O... O esto es aparte No sé Vamos a ver Aquí ¿Te has metido la manzana Ya tan rápido? No, yo me la meto después Cuando encuentre a alguien Espera, hay que saltar aquí Ya, para saltar aquí Lo mejor es... ¡Pum! Sáltate ahí Inmortal A ver qué tenemos No sé si Coraza como esté yo Coraza... Ah, ya tenía una de... De Maya Bro A seguir buscando ¿Qué, hermano? Vamos a buscarlos No se nos puede escapar Ni uno Necesitamos cincuenta kills En esta... Ay, no, cincuenta no Apenas se me... Apenas se me metió Allí hay uno Allí hay uno Allí hay uno Me meto No, no La espada No La manzanita la voy a dejar mejor para el final Si es que llegamos Si es que llegamos O si voy a alguien full diamond Me la meto Pero de resto no Uy, míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Bro, no sé si me había visto el hombre Voy a seguirle Voy a seguirle ¡Compá! Tengo uno aquí Oh, Dios mío Este hombre es... Es arriesgado Mira, mira Se ha tirado ¿Será que me tiro? Me da algo de miedo No, yo no me voy a quitar tanto Solo a lo tonto, ¿sabes? ¿Dónde se ha metido el hombre? Oigo un looteable Nadie Ay, se me ha escapado Se me ha escapado No, es que no me quise arrojar así Es un recamper O sea, se voy a buscar Ahí viene ¡Míralo, míralo! Míralo Se ha metido una manzana Se ha metido una manzana Se ha metido una manzana ¡Al hombre! ¡Bien, bien, bien! ¡Re buena, bro! Así se juega, bro Así se juegan duos Excelente Cuidado, bro Déjame... Me equipo los pantalones Sigo con pantalones Sigo con pantalones de... Se nos metió uno Míralo, míralo Me van a matar Me van a matar, compa Me van a... Me mataron ¡Compa! No pude ¡Ay, también han matado a mi compañero! ¡No puedo creer! Nos han matado a ambos ¡Oh, Dios mío! Oigan, chicos Pero la verdad O sea, este servidor Está épico, hermano O sea, está épico Esta gente Se ve que es repro Este servidor está épico Me ha gustado Me ha encantado Me ha encantado, bro La verdad que está épico ¡Uy, pobre compa! ¿Dónde está mi compa? ¡Míralo! ¡Pobrecito! Como ha muerto Ha muerto como un guerrero total ¡Uf! Nos llevamos como... Ey, estoy en modo espectador Cierto Ey, eso se siente como si estuviera jugando A ver, voy a matar a alguien ¿Por qué no le mato? Ah, en verdad Estoy en espectador ¡En fin, chicos! Este ha sido el pequeño videito Que quería hacer Acerca de... De este... Del nuevo Pues bueno, como dije No sé cuánto tiempo tenga Para que no me digan No, es que eso lleva ahí hace años No, no lo sé exactamente Pero bueno En fin En The Heap hay nuevo Eso también de pronto Mucha gente no lo sabía En Surprise Bay Games O sea, en The Heap Ya tenemos un Surprise Bay Games Y está... Es modo beta Pero... O sea, uno Se supone que una versión beta No es muy viable O sea, no es muy fiable Porque tiene bugs y eso Pero yo no tenía ni un bug O sea, no tengo lag No tengo nada Cheteros como que no hay Entonces... En el momento Está épico, hermanos Espero que les haya gustado este video Si fue así ya saben que me pueden regalar un like Y no, chicos Nosotros nos vemos En una próxima Cuídense mucho, hermanos Sois increíbles Adiós ¡Rum!